hola yo soy el enfoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gustan mis vídeos por favor dale suscríbete al canal y comparte y da clic en las notificaciones para cuando para que youtube te avise cuando yo subo un nuevo vídeo tengo que coger práctica hace rato no lo hago bueno este es otro efox 365 les quería compartir algo no estoy haciendo propaganda no es sponsor este vídeo nada más les quería comentar acerca de una experiencia ustedes saben que yo soy fan de star trek y no sé si ustedes sabían que existe un lugar internet un sitio que se llama camión vuelvo y digo no es un sponsor y en este lugar tú puedes pagar para que una estrella de la televisión o del cine normalmente son estrellas de medio alto rango no no vas a encontrar a michelle pfeiffer o a the rock o a en estas plataformas pero si vas a encontrar mucha gente de series de televisión y ustedes saben que yo soy súper fan de una franquicia que es star trek entonces de navidad de la navidad pasada fantasma la navidad pasada me regalaron un cameo de estos este cameo es el actor que personifica a paul stamens la serie discovery paul stamens es el ingeniero de la de la discovery el que inventó el propulsor de esporas y pues recibí este cameo como como regalo tardío de navidad porque en realidad llegó en enero y lo quiero compartir con ustedes entonces pues no voy a hacer como una vídeo reacción porque pues ya eso pasó hace un año pero si quiero mostrarles para pues como les dije quería compartir cosas con ustedes entonces lo voy a colocar y de pronto voy a colocar pausa pues para los que de ustedes que no sepan inglés pues les doy les voy traduciendo más o menos que es que es lo que es lo que dice este es corto ahorita les les colocó otro de otro personaje ya este es anthony rap que es el que el que personifica a paul stamens entonces vamos a colocar hello to fernando alberto cony asked me to reach out to you to wish you happy holidays and happy new year it's a little love bueno cony constanza es mi esposa entonces él está diciendo que cony le ha dicho que me salude para que me la el 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 happy el 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 happy holidays las fiestas felices fiestas pero que ha sido un poco tarde que ha reaccionado o sea que le ha llegado un poco tarde pues el el request del cameo belated but um happy holidays happy new year to you i'm not sure where you're living but wherever you are hope you're staying safe and well in these very challenging times he shared with me that bien you are a fan of discovery so thank you and thank you for enjoying stamens compartió que yo era fan de discovery entonces me dice gracias gracias por disfrutar stamens o sea por disfrutar el personaje de stamens es me lo agradece mucho el dice que el personaje de stamens como tal fue algo como un regalo para su vida y que salvó su vida so uh please take care of yourself have a happy new year all the very best dice que por favor take care que tenga cuidado que me que me cuide y que tenga happy new year feliz año eso es bueno yo me emocionó mucho cuando cuando me llegó este este camino el poli stamens es uno de mis personajes preferidos uno no mi persona preferido y es el ingeniero de la nave o sea yo siempre me identifico mucho con los ingenieros de las de las de las naves de star trek y me 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 impactó mucho aunque fue muy corto si ustedes quieren hacerme alguna vez un regalo un cameo o sea para mí es lo máximo obviamente que no sean este y el que va a salir en en otro vídeo que 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 también voy a hacer pero ese es más largo ese tiene cinco minutos o sea que me imagino que el vídeo va a durar entre 7 y y 10 minutos entonces bueno les quería compartir este regalo que que me hicieron como les digo como les he dicho estoy tratando de compartir cosas de las que he hecho en estos últimos dos años y pues espero que lo hayan disfrutado igual que yo denle like compartan en la campanita etcétera 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 vayan a instagram que tengo instagram vayan a facebook que tengo facebook que tengo twitch y bueno yo soy el enfoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao